Música En el segundo comentario es una vez más con el doctor Antonio Pazca, cardiólogo, que es del servicio de cardiología del sanatorio Unglinga. Además tiene un consultorio que accede a toda la gente que necesita verlo porque tiene unas redes sociales por todos lados. Y es miembro de la Sociedad de Cardiología Oeste Bonaerense como para dar cerrado un poquito más. Doctor, gracias por... Muchas gracias nuevamente por invitarme. Evidentemente usted tiene muchos cargos, evidentemente va a muchos lados y eso requiere una actividad física, ¿verdad? Y de eso queremos hablar hoy. Me mantiene, me mantiene en estado. En estado. ¿Le guste o no le guste? Exactamente. No, no. Como vimos, hoy hemos traído en la diapositiva número 30 el gran protector. Es decir, la actividad física es el gran protector. ¿Cuál es? ¿Cuarachulo, por ejemplo? Sí, por supuesto. No matarse. No matarse. La actividad física hay que adecuarla, indudablemente, de acuerdo a la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Y como usted siempre dice con esa educación, que usted a través de su profesionalidad está educando a la población, es adecuado a la circunstancia. No puedo yo hoy, digo, bueno, estoy un poquito gordito, no hago actividad física de hace tiempo, me voy a ir al gimnasio y voy a hacer pesas. No. Obviamente hay que mediar primero un examen físico, cardiológico, clínico, cardiológico, para ver en qué situación me encuentro. Perdón, doctor, que lo interrumpa, he visto casos de gente conocida que salió, se mataba haciendo ejercicios, cosas físicas, jugaba al padre, iba al gimnasio, salía, y un día cayó redondo en la puerta del gimnasio cuando se iba. Exactamente, por eso es muy importante que la actividad física tiene que estar monitorizada y controlada. Porque si bien la actividad física mantiene el corazón y las arterias llanas y nos ayuda a controlar los distintos factores de riesgo cardiovascular que hemos hablado, como es el alto colesterol, el sobrepeso, la diabetes, obviamente debe ser controlada. Y controlándola y monitorizándola, este ejercicio físico lo que nos va a permitir es, además de mejorar nuestra autoestima, de vernos un poquito mejor del punto de vista físico, va a hacer desarrollar una potencia muscular que nos va a ayudar a, tanto al corazón, las arterias y los distintos órganos de nuestra economía para que puedan cumplir sus funciones mejor. Yo el otro día, hace un tiempito atrás ya, porque ya pasó, vi la final de Australia entre Nadal y Jojovic, jugaron casi 6 horas al tenis, faltaban 4 minutos para cumplir las 6 horas, récord en el tenis, y luego ganó Jojovic, me acuerdo, y bueno, fueron todos a recibir la copa y demás, y estaban los señores del tenis mundial australiano, de Kia, de la casa de automóviles, que te regalaba autos, haciendo los discursos. Y estos dos chicos estaban parados al lado, y no podían estar parados después de 6 horas de jugar, claro, los que hablaban estuvieron sentados 6 horas, pero los que estaban parados, los que habían jugado, hasta que alguien se dio cuenta y les trajo un par de sillas, o sea que tuvieron que escuchar los discursos sentados. Esa barbaridad de exigencia al físico, o sea, que la gente no se crea que son Nadal, que son Federer, porque se pueden morir, porque esa gente, no sé, aguantó por su estado, ¿no? Exactamente, sí, eso es muy importante, y es importante señalar esto, no creerse un Nadal, no creerse un Messi, y por eso se dice, haga una actividad física recreativa, que significa un goce, que significa una satisfacción enorme. Igual de todas maneras, en cuanto al tenis, Nadal tiene realmente desde el punto de vista personal, además de ser un excelente profesional y una persona indudable, tiene una lucha en el tenis para monitorizar también el desarrollo del atleta, porque realmente trabaja tantas horas, tantas exigencias, como los futbolistas, que lamentablemente a veces tienen que jugar altas competencias con un calor enorme, y muchos de nuestros jugadores han sido abanderados en querer, de alguna manera, proteger la figura del jugador o del atlético. Porque si bien el atleta está preparado, obviamente la exigencia llega a un momento que es tan alta que no hay corazón ni físico que lo supere. Con eso queremos decir que no hay que ser ni Nadal, ni Narbandián, ni del potro, ser nosotros mismos y conocer nuestras limitaciones. Ser auténticos, esa es la palabra, ser auténtico con nosotros. Aunque le ponga la vincha, ¿no? Ser auténtico. Por eso es importante que tengamos una actividad física, el ritmo que se aconseja es que realice una actividad física en sus tareas cotidianas, toda vez que pueda ser posible. En vez de utilizar el ascensor por un piso, bueno, vaya despacito, suba la escalera, es decir, prefiera caminar o andar en bicicleta en vez de usar el automóvil. Es decir, yo tengo amigos que van con el autonómico a dos cuadras. O sea, casi ponen el auto dentro del asiento del cine, inclusive. Claro. No hay lugar, hay, pero si no... Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Es decir, es importante. Y después también desarrollar un conjunto de manualidades, como ser la jardinería, hacer actividades que nos permitan al aire libre hacer actividades aeróbicas. Y lo que siempre decimos, y usted también lo difunde, bailar, bailar tango, folclore, a nuestros muchachos, nuestros hijos, bailar bien, todo lo que significa el desarrollo de una actividad física es fundamental para permitir una salud cardiológica aceptable. Juan Carlos Copes, que baila tango, es un ejemplo de la figura que tiene este hombre, la agilidad que tiene bailando tango, y evidentemente lo ha hecho muy bien. O sea, que él ha desarrollado toda la parte física en su trabajo, ¿no? Perfecto, por eso el bailar es muy, muy importante y además nos permite a nosotros estar en una situación física indudablemente más óptima que está el sedentarismo. El sedentarismo lamentablemente es una de las circunstancias que nos altera nuestra salud cardiovascular. Y el medio ambiente favorece al sedentarismo. Llamamos por teléfono para los alimentos, para que nos traen a casa. Es decir, el confort, de alguna manera, está lentamente, si no lo sabemos manejar, en contra de nuestra salud. Yo me voy a mencionar, doctor, lo que usted dice es verdad, y cuidado con los chicos, porque de ahí viene la historia. La computadora, los juegos de computación, que los chicos no salen de la computadora, no se mueven, aparte de provocar un autismo natural parecería, los chicos no están caminando, no están jugando al aire libre, los chicos tienen que salir a jugar, a hacer ejercicios con los amiguitos, jugar al fútbol, cualquier cosa en las clases, pero no estar tanto tiempo con la computadora y con los sirve, el café y con los sirve, que los chicos se la pasan sentados y engordan, como usted dice, en la mala alimentación. Están con la computadora todo el día. Tenemos que pensar desde chico a que el chico esté en computadora. La computadora es una herramienta. También puede ser distracción un rato. Yo, por ejemplo, tengo computadoras, jugar, le puedo asegurar que me encantaría jugar. No tengo tiempo de jugar, no sé cómo de jugar, porque me encantaría, le repito, y no puedo porque tengo otras actividades. Pero tenemos que evitar que los chicos estén tanto tiempo sentados, porque ahí comienza la historia de después. Desde luego, y es muy importante, todo lo que es con moderación es fundamental. Es decir, el niño necesita de la computadora, como necesita conectarse con su televisión, pero un tiempo limitado. Pero también es muy importante, del punto de vista individual, del punto de vista de su desarrollo psíquico, familiar, que tenga sus amistades, que cultive sus amistades, y que es mejor que hacer actividad física, recreativa y grupalmente. Eso, cuando nosotros decimos, nosotros hacemos lo mejor para nuestros hijos y lo queremos un montón. Precisamente, el querer a nuestros hijos, además de inculcarle el hábito de cuidar su propio cuerpo, también del desarrollo psíquico. Invitarlos a que socialmente se interrelacionen, interactúen, y a través de la actividad recreativa grupal. Muy bien. Gracias, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Como siempre, estar amable. Así que ustedes ya saben, ¿no? Muévase un poquito, haga ejercicios, aunque sea chiquitito, una vez por día, haga algo raro, pero muévase. Socialmente le va a venir bien y para la salud, y le cuento. Y si no, va a tener que ir al médico. ¿Qué quiere que le diga? En Hacemos Comentarios, no se me vayan. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién podrá quererte como yo te quiero?